En la inmensidad de los océanos que bañan nuestro planeta habitan unas criaturas tan extrañas que ni siquiera en nuestros sueños más salvajes o en nuestras pesadillas más terribles somos capaces de imaginar. Este monstruo marino proyecta su gelatinosa cabeza para engullir a sus presas. ¿Quién se iba a imaginar que un pez utilizara una caña de pescar para atrapar a otros peces? Hay criaturas que registran sin descanso el lecho marino y cazadores venenosos increíblemente llamativos. Vamos a descubrir calamares que practican el canibalismo y el más raro de los tiburones con un hocico que parece un arma del medievo. Conoceremos a una horrible vaca marina con un pasado de leyenda y a sorprendentes criaturas capaces de generar electricidad por sí mismas. Monstruos marinos